Y eso es mami Y yo soy el pipiribau y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor mi chiquitita que me dice tu guayamita Y yo soy el pipiribau y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor mi chiquitita que me dice tu guayamita Si me dice la guayaba pero pipiribau Si me dice la guayaba pipiribau Porque me siguen las mujeres Yo soy el hombre que las quiere Pipiribau Y yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy a penas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy a penas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dice la guayaba pero pipiribau Si me dice la guayaba pipiribau Porque me siguen las mujeres Pipiribau Yo soy el hombre que te quiere Pipiribau Y yo